Música 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 Nos agradecemos mucho que hayan venido hasta la Cinemateca, a esta charla celebrando el centenario de mi persona TNN en el día de su nacimiento. Quiero agradecer a Elio Gandolfo y a Armando Martín Peña por haber aceptado la invitación y por estar aquí en esta mesa, que son ellos los que van a contarnos, bueno, a hablar de su amistad con Homero, de sus críticas, de sus experiencias como periodistas. Así que yo les paso a ellos la palabra y bueno, les ponemos como media hora diciendo ¿Quién iba a hablar después? Y no llegamos a ninguna conclusión. Música Yo diría que vos hablés de lo personal, nos tratés de hablar de lo más profesional, es decir, es inabordable el hombre, ustedes saben más que yo esto. y esas dos etapas se mezclan todo el tiempo claro, pero hay como una apreciación de la parte profesional que es un poco equívoca a juzgar por unas cosas que estuve leyendo sobre lo mero sí, el tema de cómo le molesta a cierta gente el uso fanático de la tercera persona como si eso solo alcanzara para esconder al que narra cuando en realidad siempre firma lo que dice nunca fue un necio o sea, cuando tenía sentido la primera persona la aceptaba sin ningún problema pero cuando era yo, y decía esto va a hacer por esa fuerza le molestaba el uso al divino botón aún no tenemos ninguna otra idea la idea sería para mí, ¿no? pensar que sobre todo en relación con el periodismo contemporáneo yo siempre que uno o las veces que nosotros cuando trabajamos haciendo yo no sé si están acá ahí están esos cuatro tubos que sostienen el resto de la pila ¿no? es un trabajo que hicimos con Elvio y con Álvaro Buela tratando de reunir lo que el propio mero no había juntado en sus propios libros en general la mayor parte de los libros algunos no algunos son libros muy bien pensados el libro de la censura por ejemplo son libros pensados como libros el libro de Chaplin pero la mayor parte de sus de sus libros propios son compilaciones de artículos previos y lo que nos parecía era que había muchísima obra de él que había que juntarla porque si no estaba muy dispersa ¿no? no se conocía y además él se negaba a releer nada suyo anterior a 1950 él decía que no se hacía cargo de nada de lo que hubiera escrito antes de 1950 entonces sabíamos cuando empezamos el trabajo ese que él lo hubiera desaprobado por completo y bueno sobre todo Álvaro que fue el que más buceó en la parte de Cine Radio Actualidad que es donde empieza a escribir a los 14 decían a los 15 no, no había cumplido 15 todavía estaba por cumplir pero no los tenía empieza a escribir a los 14 y termina de escribir a los 83 es una obra de 68 años la suya y no estaba en los libros de él en realidad que además eso fue un poco algo que se fue de mambo ¿no? o sea yo lo había dicho un día porque él daba ciclos en el Malva y digo ¿por qué no hacemos uno de Homero? una cantidad de películas que se yo y además sacamos un librito por ejemplo y después lo empezamos a armar y Peña dice no, no va a alcanzar no va a alcanzar y dos y ya con tres decíamos nos van a pegar un tiro o sea y si hay que agregar un cuarto tomo fue medio que se fue de se fue de mambo porque además es muy enloquecedor leerlos y los quedó afuera ¿eh? cada uno de ellos tiene tal cantidad de cosas distintas fotos geniales las notas de Homero sobre la novela de Onetti está muy buena pero a mí me da un poco de miedo lo veo ahí no me hacer no los tengo porque cuando me fui del departamento de Buenos Aires y lo tenía que entregar dije la biblioteca la biblioteca la leyendo entera a alguien y chau porque si la empiezo a esto me quedo esto no y esto digo no, esto no lo puedo cruzar el río con esto alguien lo va a tener seguramente Cinemateca lo va a tener aparte corres el riesgo de que si se te cae te parte un pie ¿no? sí, sí, sí se te cae encima ¿cómo era un día de trabajo con él? vos que compartiste mucho muy diverso o sea era muy variado yo lo que puse una nota que saqué ahora en la diaria que cuando yo me acuerdo de cosas muy específicas de los meros no me acuerdo de lo que la gente cree que uno se acuerda uno se cree que uno se acuerda de instrucciones precisas yo mismo tenía una visión de él como una especie de enfermo que se la pasaba anotando datos el día me dice no, todas las las revistas en los sajonas tienen índices no necesito notar nada o sea, tenía 6 o 7 revistas que tenía ya todo fichado no tenía que andar buscando y como jefe ahí anoté dos una mía y una de un gran crítico de música de Buenos Aires de Clarín cuyo nombre lo voy a recordar en este momento un crag regalamente Homero cruzó a dar una charla en el bar físico que dirigía él y los tres él el crítico de música y yo fuimos a un bar frente a sobrecorrientes y cuando Homero se va al baño el tipo aprovecha y me dice este sí que es un maestro esa fue una de las de los ejemplos de que el mejor jefe es el que facilita las cosas en vez de complicarla ¿no? le había dado una nota de una página de un encuentro de 25 pianistas una cosa así dice ¿cómo hago? qué sé yo y al final me había dado una hora le llevé la nota y la lee y me dice ¿qué quisiste poner acá? y le explica y dice bueno, escribí eso esos atajos de Homero eran geniales en mi caso también sabía yo creo que hubo una una cosa maravillosa que lo conocimos a Homero después de una fecha X que está registrada por Ángel Rama en su diario del exilio lo decide Homero en Venezuela y lo deja totalmente asombrado de cómo es mucho más humano más tranquilo no está tan tenso etcétera ¿no? un día había una nota que había prometido alguien una tapa y no la entregó todavía esa cosa que tiene uno de loco ¿no? de hacerse el jefe ¿no? oíme fulano no le entregó esta nota que Homero tenía algo estaba siempre despierto uno nunca a veces si había dormido un ratito se quedaba sentado pero en general estaba atento que no hay no hay tapas pero si hay seis o siete bueno dejalo ya la va a traer muy bueno digo nada de hacerse mala sangre después estaban las cosas de asombro que a él le gustaba interpretar por ejemplo ¿sabes qué día fue el 25 de mayo de 1810? no así decía Marte tenía un sistema que además venía después la discusión si era antes o después del calendario gregoriano eso le encantaba esas pajerías y después en general tenía un sistema nos combinamos muy bien en algunas capacidades digamos yo como tipógrafo y trabajador de 15 años y diagramador armador y todo de una revista literaria durante 8 años sabía cómo y admirador total de las revistas en general yo soy un admirador de cualquier tipo de revista bien hecha ¿no? yo sé que una revista tiene que tener una parte picadillo al principio y armamos una grilla que no se movió nunca aún hoy que es el resto del cultural lo que sale que es poco sigue manteniendo alguno de esas cosas y él era muy práctico se hacían carpetas con página y número había un diseño malo al principio después se mejoró inclusive los diseñadores querían hacer la de ellos que hubieron eso no se opuso él me opuso yo pero le gustaba oponerse a los diseñadores de página no se tuvo líos todas las veces que se le iba decían no esto hay que cortar estos tres párrafos para meter un pedazo más de foto se agarró a piñas prácticamente y después terminó funcionando todo como un engranaje bien pensado o sea demoró muchísimo en salir casi un año o medio estaba desesperado se trepaba las paredes digo oíme es un diario grande de acá que encajen un suplemento nuevo en la máquina que entra había jefes de esas secciones que después con todo lo que pasó digital y demás desaparecieron pero dejaba ser sobre todo cada uno yo creo que le sacó el jugo a casi todos los colaboradores en lo que hacían mejor y en la parte era muy divertido era un tipo increíblemente divertido muy 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 fuera de lo común o sea yo ahí conté una anécdota en la nota que es con mi hermano fuimos a ver una película Iván Sabó que hace tomas circulares ¿no? toda la película esta era se pasaba de rosca por completo era en el sindicato de choferes que hoy tiene un piso arriba nosotros fuimos abajo con mi hermano estaba mi hermano acá fuimos los tres lo salimos a buscar y sale un mero de arriba y empieza a girar con un ojo y baja girando y no decía nada y los tres empezamos a reír sin parar después tenía instantes de mal humor obviamente muy claramente expuestos o sea no era alguien que ocultaba lo que pensaba cuando dejó de fumar ¿no? además sí pero no demasiado he visto gente ejemplos de ahora mi padre por ejemplo parecía un psicótico se arrastraba por los rincones con la secas y jamás impuso la transformación final de Homero creo que fuera de convertirse en un maestro de periodismo no de crítica de cine es que ese es el punto siempre equivocado me parece se pensaba periodista antes que crítico es decir la crítica la concebía dentro del periodismo sí pero durante mucha época lo que producía era la crítica de cine pero cuando dirige algo tiene idea la página del país él la dirigía escribía crítica pero la concepción de página con la persona que escribió de teatro la persona que escribió de música y el diseño de la propia página de Arandel bueno lo que pasa es que la foto que hay de cuando arrancó a los 15 es Homero un poco más joven tiene pelo igual increíble y una cara de voy a comer a todo alguien quiere piña una cosa así una cosa así que le reconocés la actitud ya de jovencito y además tenía esa cosa brusca que a veces le afloraba pero muy a veces en cuando en la vieja época al parecer era una cosa permanente una de las anécdotas era va a la casa de un amigo y el hijo estaba jugando con una matraca y Homero lo mira lo mira lo mira al final le saca la matraja y la parte en dos un pedagogo claramente alguien que quería que aprendiera la de las anécdotas la de las anécdotas era un amigo terrible otra vez viene una persona que se dedicó a otra cosa después y ha sido importante acá para hacer notas y estaba nervioso y jugaba con un llavero mientras hablaba con Homero y un momento Homero le dice lindo el llaverito chau claro el tipo salió arrastrándose prácticamente y después daba consejos todo el tiempo estuvo una sola vez en mi departamento él vio vení se había ido a bañar tenés que comprarte una alfombra de sisal o algo así o otra alfombra dentro de la bañadera no la compré nunca ¿no? otra vez era ¿sabías una cosa? que cuando vos le echás agua caliente a la gilet para afeitarte la destemplás y por casualidad había una sección de playbook que se llamaba de advice el aconsejador alguien dice me dijeron que las gilets se echan a perder echándole agua caliente dice bueno ¿pero usted qué quiere que se arruine? ¿la gilet o su piel? que era la respuesta después una discusión que le gané que me quedó grabada porque las cosas así con Homero yo cuando recién lo conocí me hice varias discusiones las perdí todas ¿no? pero un día vi una nota de Cornaro creo que era una crítica del libro y terminaba con una frase canchera final y Homero lo había tachado le digo ¿por qué tachaste esto? vos no das ninguna información le digo Homero el tango es terminas chan chan las críticas son iguales bueno está bien dejala pero fue para no discutir creo tenía un buen truco para terminar las notas cuando no se le ocurría nada que era te decía cita algo ¿no? cuando no se te ocurría un buen remate para cerrar la nota terminá con una cita y a veces la cita podía ser falsa no importa pero vos ponías algo entre comillas que quedaba bien y como dijo tal y cerra y chau ¿no? y después la última página general tenía por lo general cuentos y le cambié una vez le digo no puedes cambiarle el título de un cuento un tipo era una excelente cuentista que hay en Colonia que había hecho un cuento que se llama Gardel no me gusta dice yo diría ponerle esta noche toca Gardel digo no le podés tocar el título al final creo que no fue el cuento directamente tenía mañas o sea a veces cosas que uno estaba en discutir se perdían de golpe para dejar de discutir y después yo me jugué la cabeza varias veces equivocándome horrorosamente con él ya cuando estaba de corresponsal en Buenos Aires yo había impuesto hacíamos especiales cada tanto tiempo era todo un número dedicado a algo y yo digo lo que estaría bueno un especial premio que es el Nobel que es el concurso más otras cosas y demás y no lo veían claro y cuando lo llamo me dice no, sí al final quedó pero de mala gana no le había gustado y en la tapa que te parece poner y le digo bueno obviamente Onetti obteniendo el premio Nobel se hace un silencio se fulcrate y le dice Onetti y no sacó el premio Nobel le digo bueno el Cervantes es mucho más simpático en España que el Rey de Suez me la has bancado o sea había un banque mucho había un banque mucho sí habla vos tenía me da vergüenza me da vergüenza agarrar la manija y no parar yo quería un unipersonal de Gandolfo no para algo viniste acá para verte a vos no qué sé yo yo digamos hay una parte muy personal como le pasa a él por ahí menos porque yo lo traté menos porque yo estaba siempre allá en realidad yo lo conocía allá claro este él estaba presentando una una de las enciclopedias de los datos inútiles y yo me animé a le compré ahí el libro lo había leído el libro pero compré otro para tener la excusa de que me lo firmara y ponerme a charlar con él y no sé cómo empezamos a charlar de Estrógen yo tenía 18 algo así y se entusiasmó me escuchó hablar de películas mudas no sé qué como que me preguntaba de dónde yo sacaba esa información y no sé qué y bueno salió que yo era coleccionista entonces me empezó a hacer algo que lo hizo aparte de toda su vida conseguirme trabajo que lo hacía mucho eso le habían ofrecido una conferencia sobre algo entonces dije en lugar de dar la conferencia yo vas vos pasas la película y yo hablo después entonces de pronto yo me encontré cobrando por tener películas y bueno yo tengo que decir que yo empecé a leer yo aprendí a leer la letra minúscula imprenta con crónicas de cine yo leía la mayúscula imprenta a los 3, 4 años pero la minúscula no la aprendí a leer con ese libro entonces ya tenía esa deformidad de la prosa de Homero incorporada en el cerebro porque a todos nos ha pasado por lo menos a nuestra generación les ha pasado que nos hicimos amigos de Homero pero porque antes lo habíamos leído es decir salimos a buscarlo es decir lo admirábamos como profesional que se dedicaba al cine o que se dedicaba al periodismo porque lo entendíamos un modelo en su trabajo es decir por eso podemos hablar no solo me parece desde lo personal sino también desde lo profesional acá hay una valoración de su trabajo que es previa al conocimiento y eso es lo que nos permitió hacer los libros porque si no de ninguna forma hubiésemos podido trabajar sobre el material es decir disfrutamos mucho siempre leyéndolo antes de conocerlo antes de saber cómo era todo lo que él era nos vino de regalo después fue como un obsequio de la vida posteriormente y entonces él empezó a hacer esto empezó como a conseguir estas cosas me invitaba a las privadas en ese momento estaba el jefe de espectáculos de Página 12 entonces yo lo acompañaba a las privadas y me pedía y me decían ¿por qué no escribís? y digo porque no sé aparte no me gustaba el cine pero siempre cuando le gusta el cine lo que piensa es que lo quiere hacer y yo en realidad juntaba películas me gustaba hablar o pasar películas me gustaba mucho el cineclubismo pasar películas en el cineclub samaritano que fue otro otro gran mentor que yo tuve pero a escribir me empujó él me empezó a decir que escribiera y yo digo no sé y él me dice yo soy un buen editor y entonces me propuso un tema que era no sé la restauración había todo un movimiento en ese momento de restauración de películas se había restaurado Olores de Arabia digamos varias películas clásicas estaban presentando en copias nuevas entonces me pidió que escribiera sobre eso para Página un día él sabía que yo trabajaba en el instituto de cine entonces me vino a ver donde yo trabajaba con fotocopias de revistas en inglés sobre recientes restauraciones o sea me vino a traer la bibliografía ¿se entiende? para que yo me documentara sobre el tema lees inglés me dice ¿no? y yo digo sí, sí más o menos leía pero ¿qué le iba a decir? y entonces escribí la nota y no me la publicó me la devolvió como a las dos semanas reescrita por él y con un gruñido así entonces claro yo entendí que lo que tenía que hacer era comparar mi original deprimente digamos con el texto de excelencia periodística que él había compuesto con los temas míos estaba todo reescrito cambiado de orden y ahí fui como entendiendo cómo venía la mano y cómo había que laburar jamás me publicó nada me siguió pidiendo cosas pero nunca me publicó nada en Página después se fue de Página vino acá fundó El Cultural seguimos en contacto en esa época por carta no había ni mail y desde acá me empezó a pedir por ejemplo Basta el Keaton y entonces yo le escribo el Keaton y sale todo cambiado pero fue la primera que me publicó no sé qué número sería pero de los primeros y así durante dos o tres años hasta que de pronto vi que la nota mía salía casi tal cual como yo la había mandado entonces dije bueno me recibí ya cumplí con la academia y después de ahí en adelante casi que no me tocó pero el trabajo que se tomó para sacarme bueno digamos fue muy generoso fue de una enorme generosidad y sé que no fui el único con el que hizo eso no era una práctica singular era algo que él hacía si notaba este crítico de música que no me sale el nombre que tenía un agradecimiento por él impresionante además en ese diario en la razón Iberman lo dirigía dio la orden de que el portero no lo dejara entrar con esa persona ¿viste? esas cosas se banca Homero de página se fue en parte porque cuando sacó la crítica sin alambar al límite la última película de Solana el director del diario escribe una nota eso no se hace eso lo vi todo de cerca la nata publica una nota a favor de la película que a él no le había gustado exactamente entonces dice bueno si el director del diario no confía en su crítico de cine entonces no necesita a este crítico de cine se fue quedó como colaborador y le renunció a la jefatura de la página y empezó a ver cómo hacía para volverse a Uruguay porque además sospechaba que iba a ganar Menem y decía que si ganan el peronismo yo me voy a la Argentina yo lo conocí en la feria del libro acababa de sacar no sé si la segunda edición de la primera de Ciclopedia de Datos Inútiles o ya la segunda creo que fue eso y había dos o tres le hice una nota larga acá en La Razón y le marcaba que es la tentación eterna con Homero marcarle errores todo el mundo quiere y menos discutió a muerte venía una opinión de un historiador famoso español que en una larga historia del mundo una cosa así mencionaba que el telón de acero fue un invento en realidad de ahora me olvidé si era uno o el otro pero era lo contrario de lo que uno piensa uno piensa que es como algo que le echan en cara pero lo decía la propia Unión Soviética de que había que poner tener un acero para no entrar no es así le digo bueno pero fulano vos si querés confiar en un historiador español has confiado y después me engana esa noche yo anduve por Buenos Aires dando vuelta con un amigo y finalmente recalé en Página 12 y estaba Homero ahí y me dice que tenía algo como de mirar el panorama siempre esto 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 y me dice Elvio si vos y yo vamos a terminar sacando un suplemento fue tal cual demoró mucho pero fue muy entretenido y terminó siendo un producto muy bueno que tenía 12 páginas y llegó a tener 16 que yo nunca vi un suplemento más largo y siempre había para llenar el material inclusive tuve que aguantar una agresión cuando se hiperachicó el suplemento en la calle que mi nieto pensando que ese era el otro tipo el tipo viene se dirige a mí más alto y me dice usted usted trabaja en el cultural trabajaba en el cultural del país ¿por qué lo cerraron? le digo yo que sé por plata no, no pero ¿cómo van a cerrar lo que está mejor hecho del día? empezó a gritar yo digo bueno voy a esperar que se descargue y lo dejo seguir caminando obviamente yo opinaba lo mismo pero obviamente este sistema no es como no quiere que sea es que ahí está me parece la capacidad de él es decir en su momento con la página de espectáculos del país en los 50 cuando la asume él y después con el cultural es la capacidad para intervenir en un medio masivo y por lo tanto volver a pensar en la función del periodismo como cosa útil y formativa que es algo que cada vez está más postulado no, pero además es eficaz él tenía una cabeza que buscaba la eficacia siempre acá inventó la opinión de la noche del estreno alguien el diario iba hacía la nota la primera impresión de la noche un invento perfecto la gente re chocha compraba el diario y lo leía cuando salía del teatro porque salía a las cuatro o cinco de la mañana ahora no le gustaba a todo el mundo eso había una pareja de productores que habían estrenado algo y saca la opinión de la noche y la hace pedazos y se lo encuentran a Homero un tipo grandote le dice Homero hubieras esperado dos semanas dejarnos recaudar alguna cosa así y Homero en eso yo creo que era mucho más así antes fanfarrón o sea saca una viroma del bolsillo y dice yo me defiendo con esto y el tipo le dice yo me defiendo con esto y lo tupó de una piña y quién me lo contó eso uno de sus mejores amigos que éramos muy amigos una persona fuera de serie que un día me llama a casa y me dice Elvio vos estás ocupado ahora le digo no te puedo contar algo viste que se murió Paulín Cael acá los muchachos del diario por suerte el New Yorker me lo traen el día que sale Nueva York y le mandé una fotocopia de la nota a Homero una nota larga que saca y me llama y adiviná qué me dijo digo no sé la página 13 está mal copiada por favor mandame de la vuelta y colgó entonces hace un silencio y me dice a vos te parece a vos te parece y me contó la anécdota esta ¿no? y después cuando hizo la despedida que murió Homero y Clarín usó la palabra a veces ¿sabes qué es Homero a veces? una palabra muy específica del idioma argentino y la puso una nota de él les pido pido perdón por los pedazos que no menciono porque es parte de la memoria confusa de una persona de mi edad no es un pelafustán pero algo por el estilo un petimetre un petimetre un petimetre hace la nota una nota corta muy sentida y le pones era un petimetre ¿no? y ya está ¿qué más quieren? ni pagaron ni nada dale 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 vos yo no bueno eso que me parece que esa zona de esa capacidad para utilizar el periodismo el potencial formativo del periodismo él la tuvo más clara que nadie ¿no? y que es lo que hace que que su trabajo siga perfectamente vigente es decir pertenece a una concepción idealista el periodismo está claro y sobre todo en los tiempos que corren donde no existe más esto es decir ya es una cosa funcional a determinados intereses y muy poca cosa cumple ese trabajo formativo pero en ese contexto es en el que me parece que hay que entender lo que él hizo porque una cosa era lo que escribía para un medio masivo y para eso también depuró esa herramienta extraordinaria que era su prosa porque si uno lo lee en la época de Cinerradio de Actualidad es otro tipo escribiendo construyó su forma de escribir en función de ese espacio en el que cada centímetro contaba y en el que cada palabra era importante a mi me hace pensar un poco esa forma de trabajo suyo en otras cosas que él admiraba que trabajaban con el mismo tipo de estructura es decir el jazz de los 20 que usted es una melodía marcada en la que no podés moverte mucho pero está el solo entonces él amaba a Vicks por ejemplo a Vicks y lo que él hacía con su prosa era eso dentro de un marco muy preciso muy definido muy acotado el virtuosismo la cosa perfecta el adjetivo que era que correspondía y que además cumplía esa función de utilidad de ser útil de informar al espectador y de mejorar su cultura que puede hasta sonar pretencioso pero hay algo de lo docente del orden de la docencia que era como él pensaba el periodismo y también como parte de ese idealismo se explica lo de la primera impresión de la noche y esas cosas que era lo de estar al día con lo que estaba pasando y de hecho perdóname en otros momentos en donde el tipo estaba haciendo otra cosa por ejemplo no sé si era un festival o qué sé yo que estaba haciendo en México y se desata una de las rebeliones estudiantiles de 68 no Tratelolco no llegó a haber Tratelolco pero si hay episodios anteriores a Tratelolco donde los estudiantes habían tomado la universidad estaban amenazados por la policía de represión y tal primero se entera está ahí y va y le hace una entrevista al jefe de la ocupación eso lo encontramos y lo pusimos en uno de los libros porque no tenía que ver con cine pero sí con el periodismo estaba escribiendo en primera plana en Buenos Aires y le pareció a él que eso que estaba pasando era de interés periodístico y había que cubrirlo entonces se informó entrevistó a 5 o 6 personas clave para entender el problema agarró se metió en un lugar que la policía no entraba hizo la nota y la mandó desde allá a primera plana y salió en tapa o sea lo que hay que imaginar entonces que previamente había hablado con su editor allá y lo había preparado para lo que venía porque lo que hizo ahí fue un periodismo puro después todo lo que hizo en distintas publicaciones era exactamente lo que mejor le venía a esa publicación la revista Adán que era una especie de muy buena imitación mejor incluso que de Playboy con fotos muy tranqui digamos nunca tenía desnudos totales a su gerente pero había lindas chicas en cambio la otra la que hizo como es Brasco que fue que fue la época de la dictadura ella es el colmo porque eran mujeres vestidas hasta acá no se entendía y además la charla cultural de las columnas era el teniente general pero sí o sea no era ironía ni nada inclusive uno de esos militares le había dicho yo no sabía que era Brasco lo admiro mucho lo admiraba mucho pero le dijo que no había ningún libro publicado de un autor yanqui muy famoso y yo está en centro de la historia mandé una carta ardiente así me dice dando leo con mucho interés su revista pero estas cartas me traen un cafar litoraleño como que no lo podía soportar sí discúlpeme a veces me equivoco me agarraba broncas con gente que les escribía cartas de ese tipo a la editorial Barral por ejemplo sacaron unos cuentos de Hemingway y traducían todo el tiempo The Old Man como El Viejo y el Mar y era un libro del veintipico y está loco sí lo que pasa no lo podemos ahí hubo líos graves con grandes escritores de América Latina y dijeron editás esto de nuevo o te hago un juicio volumental pero lo de Homero que a mí me impresionó mucho fue la eso que percibió Rama cuando lo visitó tenía una apertura tenía una mujer además se llamaba Evita a mí me resultaba irónico digamos totalmente ¿no? una vez que Evita se fue a Buenos Aires a visitar a sus parientes fui a la casa me puso y me lo invitaba como hacen los fanáticos del rock tocando la guitarra él era con el digo esto tengo que tener una filmadora fue la excepcional excepcional y después raro los saberes que tenía había cosas como él esto fue acción vio algo lo cubrió lo cubrió impecablemente pero después hablando a veces y después tenía sectores de él como un poco tímido no se puede decir pero tenía una cierta desconfianza de sí mismo con la literatura que nunca la entendí porque todo lo que me recomendó en el cultural por ejemplo al año sacábamos un especial de cuentos y un día me dice mira léelo porque es muy largo pero léete este cuento de Scott Fitzgerald debe ser uno de los dos o tres mejores cuentos de Scott Fitzgerald y así en todo lo que tenía que ver yo creo que debe haber sido yo calculo hay algo que figura ahí en los libros que es una vez que Maggi se atrevió a criticar a los del 45 en marcha y recibe una rubia de ácido el tipo queda en el ejereto nomás y dice bueno yo solo decía que es como una hay una especie de 45 etapa B que son los que estaban el profesor que hizo la obra completa de Feli Berto casado con una gran poeta José Pedro Díaz con más Maggi más el gran cuentista del 45 que le dieron poca bolilla que era no 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 más o menos no este era no era tampoco el gran gran cuentista que es Morosoli pero si era absolutamente genial casado también con una poeta eran parejas que se casaban como Arregui Mario Arregui que tiene 6 o 7 cuentos es de lo mejor que hay en América Latina y que todos demoraron una serie porque no eran del centro digamos había como dos grupos diversos ahora cuando yo leí pues corregimos los tres los libros y cual de esa parte me mataba de risa digo pobre tipo de haber dicho le voy a criticar algo y casi lo mandan a encarar perfecto era terrible esos libros son muy entretenidos por la cantidad de cosas que entró teníamos hay una sección hay un par de secciones que son imprevistas los pueden encontrar gratis en internet si no los en mercado libre están pero quieren cobrar unos precios obscenos no se preocupen están los pdf para leer gratis en todos lados y hay una la parte principal por supuesto son sus textos sobre cine que es lo que uno espera pero hay mucho sobre su periodismo no cinematográfico y después cada libro tiene una sección fija que pudimos rastrear equivalentes en cada periodo de él porque los libros están periodizados entonces hay una parte que es hat contra todos que son polémicas era un enorme polemista era extraordinario el polemista le encantaba además una de las cosas que primero hacía cuando yo llegaba al cultural por ahí él estaba por ahí más temprano que ustedes por ahí llegaba un cachito después estaba ahí yo llegaba y él terminaba de escribir una pelea contra la municipalidad de no sé qué tipo entonces acababa y decía toma y me lo enchufaba para que le leyera yo no entendía nada porque no entendía cuál era la razón de la polémica ni tenía la nota anterior a la que le estaba reaccionando pero estaba chocho esperando la reacción y si yo me reía donde me tenía que reír porque me causaba gracia algo entonces él consideraba que estaba perfecto necesitaba como un lector de eso y era siempre la polémica era para él hay que construir una pared infranqueable con las palabras ¿no? era muy hermoso por segunda vez con gran fastidio me dice tendría que haber insistido más después él tenía una obsesión que era pegarle a Menem por haber comprado un avión o sea no, no la pista de atrizaje no, era un avión ¿el avión también? es específico porque con la pista de atrizaje en La Rioja estuvo un punto llega al cultural y dice ganó Menem ¿cómo no va a ganar? si Página 12 no insistió para nada en el avión le digo Melo entre otras cosas ganó porque con Menem se acabó el servicio militar loco esas son las cosas que importan el mundo tiene que funcionar de otra manera un fuera de serie completo otra sección que pusimos además del contra todos que son todas las polémicas es una sección muy rara que yo pensé que no había me sorprendió encontrarla pero es bastante nutrida en cada uno de los tomos que es los expedientes X de Hatt porque de golpe descubrimos que le interesaban hasta el delirio cosas inexplicables la muerte de Gardel en los 50 publicó fuera de la sección de espectáculo no hubo que encontrarlo eso lo encontramos medio de casualidad en una sección aparte del diario medio escondida una serie de notas que hizo sobre un tipo que hacía telepatía que se yo y que reconstruyó tipo medium desde el espiritismo la muerte de Gardel entonces eran varias notas en donde este le había mostrado unas fotos y el quiromántico este así actuaba el momento de la muerte hizo una crónica de eso incluso la famosa sección la mar en coche creo que lo inventó él de marcha la mar en coche la hizo él por eso era muy leída yo eso me acuerdo porque estuve acá cuando salía a marcha todavía eso también lo hemos puesto como Mondocane las misceláneas eran buenísimas pero los textos sobre cosas inexplicables los platos voladores encontramos también textos de él sobre los platos voladores que vos decís bueno seguramente como positivista que era no debía creer pero como el agente Mulder quería creer ¿no? es interesante no el tipo que es totalmente racional cree en cualquier cosa eso es clavado digo claro claro se tiene que salvar de alguna manera o se pega un tiro digamos ahí está ahí está Guillermo ¿cómo te va? le toca a María José que no dijo nada todavía es cierto que hable que hable proceda proceda bueno vamos a comer es verdad pero Guillermo te dije que era las dos hace como tres semanas me podrías haber a ver podrías haber investigado un poco más no me bueno para mí hace mucho esto esto lo tienen lo tienen ensayado ustedes sí, sí bueno Guille Zapiola sí bueno yo voy a ser por supuesto mucho menos amena e interesante que Elvio y Fernando Martín porque bueno yo quería hablar un poco del 45 ¿no? de este lugar donde estamos y bueno y capaz que es un poco raro para un homenaje decir algo que yo pienso que creo que somos como un poco la última generación que va a tener que preocuparse de tener una postura respecto al 45 tengo como esa como esa idea que bueno que esta seguidilla de centenarios que estamos disfrutando que se cerrarán si no si no si no hice mal las cuentas digamos en el 26 con el centenario de rama va a ser como como el momento en que se cierre como una discusión que viene de hace mucho ¿no? de las revistas porque probablemente también se terminen las revistas o de la crítica porque probablemente no quede mucha crítica entonces esto que yo quería decir yo decía bueno pero es el centenario de enero y yo iba a venir acá como una amargada exactamente por eso lo invité a él pero bueno pero me sentía un poco como carbón cuando daba las conferencias en la universidad y que le decía bueno les tenía que dar ánimos a las chicas que iban a lanzarse a la vida profesional y le decía todo va a ir mal no hay salvación y bueno y la mujer le decía no oye vales un poco de luz y Bonagut le decía no hay luz bueno entonces bueno es un poco así lo que yo quería un poco hablar era que bueno que el 45 también tuvo sus parricidas ¿no? entre ellos el señor Manuel Martínez Carril entonces quería leer un texto sobre la relación de Manuel con Homero ya en la literatura uruguaya de medio siglo Emir empezaba a dar cuenta de esos parricidas que asomaban en el horizonte y dice una promoción auténticamente joven está golpeando las puertas de la ciudad si 1958 marca el momento en que muchos de los integrantes del 45 asumen puestos de poder en la cultura uruguaya también marca el momento en que otra generación empieza a discutirlo por eso los últimos años revelan tensiones muy marcadas una lucha no siempre visible pero real iniciativas o contra iniciativas que agitan los círculos literarios aunque no siempre llegan hasta el lector si la generación del 45 fue muy polémica esta que empieza a imponerse a partir de 1958 no lo será menos aunque asuma a veces formas distintas Rodríguez Monegal señalaba que los nuevos heredaban un público penosamente formado y adoctrinado sin pausa por la promoción anterior heredaban además una crítica rigurosa y formada editoriales donde publicar y un país con una cultura oficial mucho más cercana y en contacto con la nueva promoción sin embargo señalaba una vez más el ingreso de una nueva promoción en la vida literaria del país es un buen pretexto para poner en práctica el viejo y querido robinsonismo casi nunca los jóvenes cuentan lo que han heredado sino que detallan lo que les falta la mayor carencia según ellos es de maestros ya se sabe que el robinsonismo es inevitable en realidad es solo la máscara benigna de una actitud parricida que no osa decir su nombre en vez de demoler se ignora pero también los nuevos han sabido practicar ocasionalmente la demolición y ahí Monegal halagaba a Flo que hacia fines de los años 40 pareció que se iba a tragar de un bocado a los del 45 y el propio Emir demuele a Rubén Cotelo a quien acusa de practicar una crítica denigrante y pasa a enfocarse en la crítica cinematográfica y dice han aparecido algunos parricidas el más notorio de los cuales es Manuel Martínez Carril que desde Cuadernos del Cine Club ha defendido la Nouvelle Vague y atacado a la generación anterior de críticos pero hasta Martínez Carril está descubriendo la necesidad de documentarse seriamente como lo prueba su erudito y algo confuso ensayo sobre Bergman en el número 11 de la revista citada que era de octubre del 65 eran bravos el artículo de Manuel de la Nouvelle Vague es realmente brillante yo lo tengo acá lo leo antes de acostarme todos los días un rato porque realmente es brillante el artículo André Bacén dijo que querías leer más cosas de ese muchacho ¿cómo? André Bacén dijo que quería leer más cosas de ese muchacho ahora lo que escribe Homero sobre la crítica de Manuel es no solamente hilarante porque te morís de risa leyéndolo sino que aparte es de un método para desarmar el artículo para criticar lo que hay que criticar y reconocer lo que hay que reconocer que realmente es impresionante y lo increíble visto desde acá es que esto publicado en el diario El País estaba destinado a vivir un día o sea eran dos críticos que se ponían a discutir sobre la nueva en un diario de circulación masiva y era algo destinado a un solo día entonces Manuel debe haber tomado debida nota de los reparos de Homero porque salvo algunos chisporroteos de los ulteriores es la única persona que en Cinemateca tanto Zapiola como Manuel como Eduardo Correa en el centro de documentación llamaron invariablemente maestro y de ahí el título de esta charla porque era lo que contestaba pero Manuel y el cine siempre se adoraron se insultaban por ello se relajaban de rebajo pero siempre se adoraron eso es algo eso era así en la Cinemateca y sigue siendo de alguna manera así por eso esta charla que nosotros convocamos y las diferencias de Manuel y de Homero terminaban yendo por otro lado que es Ángel Ramal que luego lo va a definir perfectamente dice si al cine define el ejercicio exclusivo de la crítica cinematográfica con entera asepsia para otra actividad fuera del campo intelectual individualista otros críticos han de contribuir a la formación de organismos destinados a ampliar la educación cinematográfica del país eso es rama desde la generación crítica él se estaba refiriendo más bien a Cinearte Sodre a la obra de Danilo Trelles a José Carlos Álvarez creador de Cine Club al Faro y Handler con los festivales de cine político y la Cinemateca del Tercer Mundo y va a decir la mayoría de estos intentos pertenecerán al segundo periodo al de la nacionalización y serán manifestaciones de esa cultura independiente que tiende a organizarse al servicio de vastos sectores de la población en ese entonces Rama no tenía manera de saber la tarea que iba a hacer Manolo desde la Cinemateca justamente para llevar esa cultura cinematográfica en beneficio de la gente entonces yo lo que quería decir en realidad para resumir mi breve participación en esta charla era que bueno que ahora estamos sentados dentro de eso del producto de eso en este lugar que estamos ahora digamos es producto no solamente de la admiración del trabajo de Martín Escarguil pero de la admiración y del intercambio que mantenía con los maestros del 45 entonces si bien había empezado pensando bueno el 45 probablemente seamos la última generación que tengamos que tomar una posición probablemente bueno me esté equivocando y tenga que agarrar y decir si así como Bonnewood bueno veo una luz al final del túnel y que ustedes aquí estén hoy a las 13.30 un sábado sea un indicador de eso así que bueno eso era lo que yo quería decir no sé si ustedes quieren seguir contando nomás de Homero o si nos vamos a almorzar una sola cosa más querría decir solamente porque hay un testigo de esto que es que esa desconfianza entre generaciones yo me tocó verla de cerca dando clases en la ART en los 90 había un grupo ahí de la generación de Inés Inés Peña Garicano que está acá que había terminado estudiando ahí porque había habido una huelga en la pública y estaban todos bastante golpeados venían pero al mismo tiempo entusiastas y en un momento yo planteé si lo conocían a Homero vos por supuesto lo conocías por tu madre pero los otros no y había como una cosa que lo va a traer a Homero acá de entrada y se lo planteé a él me preguntó si eran demasiado insolentes yo dije no me parece que son respetuosos pero me dijo que venían y al principio la charla fue difícil porque no medio que no se animaban a preguntarle nada y bueno yo empecé el diálogo y después siguieron ustedes siguieron los chicos y le preguntaron de todo y no solo le preguntaron de todo terminó la hora de clase nosotros tradicionalmente nos íbamos a comer en un lugar que se llamó el Lobizón que muchos de ustedes seguramente recordarán y Homero vino con nosotros y se quedó hasta las 2 de la mañana jugaba al juego de los fósforos que se ve hace un año en Marienbad les enseñó el juego de los fósforos a los chicos terminó transformado en uno de los chicos o sea fue una cosa que tuve el privilegio de ver y que es la luz al final del túnel es como decir bueno esas las diferencias y los parricidios y los debates yo creo que son imprescindibles son necesarios sobre una base de respeto sin mala leche para entendernos mejor eso él era perfectamente capaz de hacerlo también era perfectamente capaz de ser un cabrón pero ese momento para mí fue una de las grandes vivencias con él la capacidad suya para entenderse con gente que todos podían ser sus nietos en ese momento y fue fantástico ¿me olvidó? voy a decir algo también ¿cómo? muy bueno están en el libro están en el libro todos en serio los pusimos también recortaba títulos del periodismo en general que no le gustaban que le parecían que eran incomprensibles y los ponía como ejemplos de lo que no había que hacer en el ropero del cultural yo lo vi por última vez en el hospital donde estaba hacía mucho tiempo esperate le salvamos la vida ese muy bien diciembre pero se podría haber muerto en Buenos Aires en abril ¿te acordás? hubiera sido terrible claro lo fuimos a buscar con él al hotel donde estaba para dar una charla qué sé yo y corriente y en Chorena mucho tráfico y de golpe estábamos con él lo agarramos uno de cada hombro porque él estaba cruzando corrientes en verde con el tráfico y lo estajamos y dice ¿qué? estamos llegando tarde dice bueno pero así no vamos a llegar a ningún lado pará la cabeza le corría más rápida que el cuerpo era como un personaje salir de un dibujo animado a veces realmente y lo habré visto tres días antes le llevamos las páginas él lo pedía al hospital corregida y le llevo una doble una central con una cara del ojo total tenía la bajadilla de oxígeno me hace cha 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 en una página pa 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 en la otra no entendía y me fijo y digo claro qué tarado le puse al recuadro la misma frase que titula el libro que se comenta es un error monumental pero estuvo hasta el final con esa y a su vez las exageraciones que se han hecho de Homero yo no viví casi ninguna o sea francamente si los relatos de otros tiempos digamos y algunas cosas como la del ya veniste y demás fue divertida lo comentamos después durante semanas creo que ya está bien muchas gracias por venir bueno voy a Cinemateca este año cumple 70 Homero cumple 100 pero nosotros también cumplimos años entonces este año íbamos a entregar vamos a entregar la Cinemateca siempre fue una institución muy muy dentro de la cultura uruguaya o sea no solo un archivo filmico no solamente una sala de cine sino que siempre hubo muchas charlas de escritores y queríamos un poco reconocer a la cultura uruguaya que ha pasado por la Cinemateca desde siempre y vamos a entregar 70 membresías a 70 personas de la cultura y nos pareció súper justo empezar con ustedes y aparte un gesto súper artista que desean dos argentinos los que reciban las primeras membresías vitalicias de la Cinemateca o sea muchas gracias gracias gracias